Sandra se ha ido con el aparatito ahí, con la tablet, a las calles de Madrid, para que la gente lo viese. Lo había visto ya. Sí, todos, todos. Que si no, imagínate. Para la vuelta del mundo, viste. La gente no ha visto eso, no está en el mundo. Desde luego. Pues sí, lo han visto, pero seguían alucinando. Claro. Lo ha visto el Tenevis Suárez, imagínate. Claro, pues imagínate. Pues la gente hoy, un día después, no dos, un día después, sigue alucinando con la chilena de Cristina Ronaldo. Norma. Es uno de esos goles que pasarán a la historia del fútbol. Lo marcó Cristiano Ronaldo, y los aficionados al fútbol alucinan cuando ven las imágenes. ¡Uf! Está para acá, para Ronaldo. Ronaldo, 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 Ronaldo. ¡Rolo, Ronaldo! Maravilloso. Espectacular, fenomenal. Increíble. Espectáculo. Impresionante, la altura que agarra la pelota es increíble, la verdad. Cuando lo vio usted ayer, ¿qué pensó? Pues que ya éramos campeones. Que Madrid solo hay uno. En el salón de mi casa, casi me quedé con el suelo. Justo salí de trabajar, lo vi en el metro ahí con el móvil, y no chillé porque había gente alrededor, pero vamos. Un salto que pedagría. Yo pongo un salto, yo creo que he partido el travesaño del sillón, lo he roto en mi casa. ¿Le parece uno de los mejores goles de la historia del Madrid? Para mí, sí. Quizás el mejor. Ya en el recuerdo de los madridistas está seguro. ¿Le parece uno de los mejores goles de la historia? Para mí, sí. Para mí, no he visto otro igual. En tiempos, hace muchos años, vi a uno de Estefano también similar, pero no era igual al de ayer. Y Dan dijo ayer que el sillón era un poco más bonito. ¿A usted cuál le gusta más? Pues tengo dudas. El de Zidane es que es muy bonito, está más lejos y es muy bonito también. Pero este tiene una fuerza. Es estupendo, este es estupendo. Yo voto por este. Me acuerdo del de Zidane. A mí me gusta más este, es más difícil. Yo creo que es más complicado el de Zidane, pero vamos, que son los dos, están en el top, arriba de los dos. Para mí, como dijo ayer, un duro, que ya se podía morir en paz. Pues yo también me puedo morir en paz, porque ya lo he visto todo. No, 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 que hay mucho por ver. Y que no se muera. Muy buena la encuesta. Muy buena, ¿eh? Muy reveladora. Pensé, un señor dice, pensé que habíamos ganado la Champions. Ey, señor. Ey, señores mayores que han dicho el mejor gol de la historia del Madrid. Mayores, ¿eh? Gente que ha visto a Di Stéfano. Y uno de Di Stéfano, ¿se acordaba? De alguna de Di Stéfano también era muy... Eso, pero ha dicho, pero este es el mejor que...